hola 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 y bienvenidos a romances hoy estamos en dólar city para ver todo lo que es envolturas para nuestros regalos así que vamos chicas locas estoy aquí en dólar city he estado viendo bastantes novedades bastantes cositas que me encantan que me gustan chicas locas lo que vamos a ver ahora son empaquetaduras para regalos envolturas envolturas para regalos y como se empieza primero con los tags o sea con las tigas que tú pones de ti para que a ver esto me gusta porque es muy colorida tienen 42 piezas que te parece cuatro soles me gusta porque es como alto relieve no ajá con un 3d oye qué lindo son de modelos diferentes no miren bastantes son como stickers verdad son stickers y este bonito también me gusta me gusta la corona parece el carro que me gusta bonito mira super vintage y lindo o sea 42 regalos qué lindo está es un poco más vintage sé la verdad que sí diferente me gusta también hay grandes está bien en 36 o sea menos no está cuatro hasta cuatro soles pero creo que son todas más brillantes por eso que cuesta más los perritos por supuesto sus regalos su besito está de moda personalizar a tus la mayoría de acá los tac los estén usan las etiquetas para regalos cuatro soles cuatro soles me gustan mira ese de acá te estás pasando una ni nada son porta tarjetas de regalo como se se explica mira si todas las tiendas grandes tienen su gift cards y apuntó ejemplar de 15 20 30 40 50 100 soles 200 soles el monto que tú quieras el monto que tú quieras lo compras y lo pones acá de como es en la foto porque a veces tú lo que tú dices no mejor no me compras ropa mejor no me compres algo porque no te gusta no aparte a veces uno regala y no le gusta y si cuatro soles está bien para lo que no lo usé mejor le das o no le das nada creo que te llegas al ombligo cuando hay regalos super grandes pero no usar tanto me gusta porque me contestan al menos que una pregunta me has hecho 14 soles 14 está bien no es tan grande uno de los que me gustan son los moños oye lo bueno que son adhesivos o sea si no tengo cinta adhesiva muy bien no me importa lo tengo acá acá lo saco como decís y lo pego te lo pegas y acá también y acá tus rulos mira lo han dejado es que lindas cinco soles vienen tres como se llama esa niña que tiene los rulos este con los ositos con los ositos risitas de oro risitas de oro mira que lindas cuánto está cinco soles vienen tres piezas oh 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 qué es eso oh oh también vienen en rojito chiquillos locas acá está la marca chiquillos locas miren bien marca Hallmark Hallmark qué cosa y cuánto es pero es uno nada más sí viene uno sí es uno nada más en marketing cuesta cuatro soles vienen dorado mira acá también hay un para poner este en la tarjeta como hemos visto de cartón pero este es de la tita en la tita oye qué lindo cuatro soles y ya viene como regalo me gusta chiquillos locas vamos a ver qué más hay chiquillos locas qué es lo que he encontrado cajitas de regalo oye me gusta porque hay bastante variedad muchos modelos muchos colores muchos toras es como por una botellita de champán de hino para ese día otros frugos porque de repente no tomas pero tomas frugos exacto no pero hay también botellas sin alcohol déjame decirte es que linda botellas o bebidas bebidas sin alcohol qué linda o sea me gusta oye no sé contestar dicen cositas nena hay ya cinco soles chiquillos locas mira qué lindo ah no te mentí tres soles tres soles ha bajado un sol eso me va a falta no ha bajado dos soles porque dije cinco pensé que habías dicho cuatro no dije cinco creo que estamos teniendo un problema de comunicación auditivo pero mira acá hay tres modelos hay en negro hasta cuatro oye esta sabanita mira este también hay en verde cinco también esta mira esta no me gusta tanto cuánto está cinco ah pero vienen dos ah pero vienen dos o sea me gusta ahora me gusta ahora te gusta porque vienen dos mira la caja detrás la caja y es como que sí me gusta porque es en 3D sí esa me encanta esta me encanta esta me encanta esta me encanta esta me encanta si quieres te puedes enmarcar en un cuadrito o sea te estoy dando muchas ideas me gusta esta idea esta también está este se ve vintage ¿no? super vintage chiquillos locas vienen dos esta ocho miren el otro modelo está bonito oye acá vienen tres estas bolsas son de papel vienen tres y está ocho soles lo bueno que son diferentes este también me gusta vienen diferentes modelos ven acá por dentro así que lindo uuuu esto me hace acordar a este a Hollister Estados Unidos a la de Hollister oye miren esta que viene con la cinta ya incorporada que lindo con sus chispas y diferentes modelos es un poco con una milla de bolas también vienen dos piezas seis sales chiquillas locas pero el negro no me gusta mucho te diré está bonita también mire este verde oye esta caseta también está bonita vienen tres y está hecho solo chiquillos es como esa casi modelo ¿no? si te puedo poner ahí chiquillas locas puedes poner medias vas a poner zonkas que puedes poner este que vas a poner un penecito o un crema crema maquillaje maquillaje ese me gusta es súper bonito vienen dos chiquillos hasta ocho soles esto mire de luces de luces locas es más grandecitas vienen tres y está diez soles está diez soles chiquillos locas vayan a su dólares es que lindo miren vayan a su dólares este me gusta miren es que dice mary está cuatro soles y está un tamaño chiquillos un tamaño ahí puedes poner como un pantalón ¿un pantalón? un polo una ley mira a ver bueno depende de la talla pues sí falla es corta está cuatro soles winter wishes llama y acá también mira el arbolito qué lindo cuánto está cuatro soles igual que abajo mira con brillito voy a mostrar vamos al brillo te lo voy a poner en la cara cuánto está cuánto me vale cinco soles mira esta está bonita mi gusto aprovechemos el brillo aprovechemos la ocasión la ocasión de brillar cuánto está cuatro soles mira cuatro soles está bien el precio porque en otro sí está el triple el triple cuadro ese también está bonito está lindo cuánto está ocho soles está bien bonito oye este me gusta mira parece como un este donde lo cuelgas en la cuando lo cuelgas en cualquier lado pero mira qué lindo que está cuatro soles está bonito qué lindo y hay modelitos qué lindos qué lindos están alegres estos me encanta ese también es otro modelo este no me gusta mucho te diría pero de repente a alguien le gusta miren este es un inspector no me gusta porque no es un inspector truquini exacto y me acuerdo un inspector truquini qué lindo me gustaba cuando estaba volando chiquillos locos ahora estamos en la área de cajas de regalo oye se acuerdan que había dicho en el video pasé de los panetones que vienen en cajas oye qué caro ¿no? son soles acá mira acá no te calzas un panetón pero te puede calzar un quequito un quequito o un quequito inglés o un panina de plátano chiquillas 14 soles está bien dentro también tiene decoración miren esto hay modelitos muestra mi gente tu gente latina mi gente latina todo lo que hay qué lindo me encanta esos modelos locos existe 14 soles chiquillos para su quequito para sus galletas de repente para ventas chiquillos locos para ventas para ventas puede ser esta de acá mira muestra está lindo para galletitas chiquillos locos tiene como un imán se pegó así chiquillos locos acá pueden poner sus galletitas que están vendiendo de repente un negocio tú sabes el dibujo chiquillos está 10 soles mi el dibujo obviamente lo aumentas el precio pero todo cuesta chiquillos locos todo cuesta también depende el público objetivo que estás vendiendo exacto ahí puedes poner un también mira que este más grande que lindo me gusta acá puedes poner también ajá llenarlo de chocolate de bombones qué rico qué lindo está grande está contesta está 14 o para ti te puedo dar con galletas integrales algo así no quiero nada esperales me das este acá mira acá te doy tus galletas integrales ya está bien en esta de acá ¿dónde está chiquillos? 6 soles un poquito más grande de estos galletas integrales esto me gusta chiquillos qué lindo porque sabes que aparte te queda como decoración para el próximo año exacto 8 soles o sabes que lo puedo poner como decoración en mi cocina varias casitas como las villas algunas chicas villas algunas villas están chicas no villas chicas algunas villas están caras pueden comprarse esta 8 soles tiene razón en vez de comprarse las villas se compra se compran sus cajas villas voy a mostrar entonces bien para que las chicas oye la pueden poner en la cocina a ver ponme una costada de la otra a ver pero ponla bien tengo varias chicas oye un montón y así no de costadito pues ya ahí está chiquitas están más chiquitas están las 6 están grandotas a 8 está bien el precio no y lo bueno que le puedo zapar y puedo sacar una galleta o unas gomitas y no pasa nada uy miren debajo miren papá nueve está contento oye papá nueve ¿por qué estás tan contento? oye de repente acá también puedes poner este regalo un par de sandales a lo que vamos estar esperando chiquitas locas ¿verdad? ¿verdad para la sandales? estás pero buena con las ideas estas son hay algunas ideas también puedes regalar este corbatas pero tú estás una corbata en este de este verano 16 soles creo que no hay más modelos de esos no definitivamente no hay más modelos estas cajadillas es el book es el book sí has dado una buena idea yo siempre veo buenas ideas chiquitas locas aquí hay más chiquitas miren esta me gusta siempre un plus contesta cuando me vale 10 soles más muchas zonas de arriba mira ¿cuál es? esta de acá esta sí me gusta porque es chiquitas locas también qué lindo ¿cuánto está me regaló para una sobrina una niña ¿no? uno de los adultos si ya no tienes y no te alcanza porque ya has estado mucho entre tú mismos esta caja de zapatos que tienes lo puedes decorar ¿sí o no? también el pliego ¿cuánto está el pliego de papel le regaló un sol? y también y también te puede quedar como un cuadro ¿no? oye qué sorprendida idea oye ¿qué te sale en la cabeza? este cuánto está estamos chiquitas 12 soles 12 chiquitas todo lo que es para decoración me gusta lo que es regalo decoración sí oye este me gusta también a mí más o menos te diría recordando siempre a Hollister Sasseneer ¿qué te parece? oye ¿qué están viendo mis ojos? tus lentes 8 soles tan bonitas 8 soles mira chiquillas ya saben lo que pueden regalar aquí ropa interior se dice no se dice sonca qué buena ropa interior ay mire esto es una las aldeas que eran las chiquitas que eran las aldeas ahí está su aldea esta saldea esta saldea que son cajas más grandes mira qué gusto mira qué lindo me gusta ahí ¿sabes qué puede alcanzar el short de la pijama ay tiene razón un pijamita tú sabes todo fresco sí verano que se viene con fuerza el verano ay no mire esa de acá abajo creo que alcanza para un polo o una camisa es más es más es diferentes tamaños ese cuánto está 12 y ese está 8 8 es diferente y ya para de cabello pues ojo de loca no se equivoca oye ese también me gusta cuánto está este es grande 16 soles ahí alcanza la camisa tenemos literalmente tres tamaños para poner la camisa el pantalón el pantalón sí la blusa oye no está excelente y las latitas que me dices estas sí son las que extraña de Dollar Tree I'm sorry Dollar City pero I miss Dollar Tree oye mira que lindo acá también puedes poner regalitos o también puedes poner ¿sabes qué? tus alhajas también o cuando vamos de día ustedes ya saben chiquillos mis alhajas de repente mis cilas mis agujas lo pongo acá y me voy de viaje ¿cuánto está? 8 soles chiquillos miren los monedos me he creado más grande me he creado más grande muéstrame algo más grande abajo creo esta esta es la más grande esta bonita 12 soles uy sabes que se me acaba de correr galletas hechas en casa que rico de avena galletas de avena o de limón de naranja de naranja de coco de arroz de coco que rico chiquillos esta es una marca conocida de turrón diré de turrón y en las de abajo me gusta también porque hay también modelos y tamaños oye quien lo ha tenido cuando llega esas galletas de pentequilla y se acaba y se acaba que pones los hilos los hilos porque siempre reciclar pero esas también me parecen bonitas estas chicas me gustan porque mira lo que viene una tapa agarrado ¿cuánto está? ¿cuánto me vale dos soles? ¿y las grandes? las grandes 16 soles chiquillos estoy emocionada estoy impactada ¿qué más le podemos pedir a la vida? ¿qué tal? les ha gustado este video si te gustó digítame like suscríbete no te olvides que la hicito en la familia de ideas ¡Gracias!